Están confundidos, porque llega el Día de las Madres y hay esposos que dicen, pues, yo no soy hijo de ella, que se lo celebre a los hijos, ¿cierto? Y no hacen nada. Y en parte es porque estamos confundidos en cuanto a nuestro rol en relación con la celebración del Día de las Madres. La idea es esta. Bueno, yo solo celebro a mi mamá y allá que se lo celebre a los hijos. Es la creencia en algunos lugares, al menos de algunas personas. Pero yo pienso que cuando el esposo se involucra en la celebración del Día de las Madres, no es porque sea hijo, sino porque quiere honrar a la madre de sus hijos. Y se conforman un equipo con sus hijos para decir, mira, tu madre es una buena esposa y ha sido una excelente madre para ustedes. Así que ustedes y yo le vamos a celebrar su día. Entonces, el padre debe involucrarse activamente en la celebración del Día de las Madres. De hecho, para muchas madres como Marina y otras que no podían concebir y que dependieron de Dios para olvidar. Algunas después de diez años, nueve años, como en el caso de Marina y Milton, tratando de tener un bebé. Y felicitaciones que les dio un bebé muy hermoso. Hay otras madres aquí que tienen hijos milagros. Yo los llamo hijos milagros. Y siempre he dicho que los hijos milagros no nacen en cualquier hogar. Estoy seguro que Dios no envía, no envía ningún hijo a un hogar disfuncional, hijo milagro. Que es un hijo milagro donde la pareja no puede concebir, donde médicamente no puede concebir. Pero Dios sí lo puede hacer si esa pareja se consaca ambos a Dios, ambos a Dios. Y se riten a Dios, buscan a Dios, le creen a Dios, Dios hace milagros. Cantamos hoy, para Dios no hay nada imposible. Nuestro programa radial se llama El Dios de lo Imposible. Predicamos aquí este mensaje del Dios de lo Imposible. Y hemos visto en esta iglesia personas, mujeres, que han venido de otros países después de diez años de tratamiento. En algunos casos han pagado hasta diez mil dólares, hasta veinte mil dólares de tratamiento, inseminación artificial y nada ha pasado. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando esas parejas llegan después de diez años, después de pagar diez mil, nueve mil, veinte mil dólares de tratamiento y los médicos dicen, no sabemos qué pasa, hicimos todo lo que pudimos y se pierden las esperanzas y recurrimos entonces a Dios. Esa pareja recurre a Dios, viene a Dios. Y usualmente lo que yo veo en este proceso es un proceso de sanidad interior. Y el proceso de sanidad interior implica muchas veces liberación. Y muchas veces la atadura que está allí solamente se rompe con liberación. A veces hay maldición. Alguien emitió una maldición sobre esa mujer o sobre ese hombre y le dijo, jamás tendrás una familia. O jamás vas a concebir. Y a veces son hasta familiares. La mamá o el papá o el abuelo o la abuela. Porque la chica hizo algo y entonces por ira se pide una maldición. Y usted dice, así de sencillo. Sí, así de sencillo. Los únicos seres que pueden maldecir en primer lugar es Dios. Incluso Él es el único que debería maldecir. Pero nosotros a veces nos tomamos esa atribución de maldecir. Y como somos hechos a la imagen de Dios, entonces esa maldición sí tiene efecto. Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Los seres humanos pueden maldecir. Y esto tiene el poder, tiene efecto también. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia, es muy sencillo. La maldición se rompe con el poder de Dios. Y tuvimos el testimonio, ¿alguien me puede recordar de estos días? ¿De quién? Silvia, Silvia. De Silvia. Cuando Silvia llega a la casa pastoral y me comenta que después de varios años no ha podido concebir. Y de hecho esto trae fricción en los hogares. No es el primero, en muchos hogares. Y hasta deseos de separación. Y muchas veces cuando las personas llegan a la casa pastoral o a la oficina están a punto de separarse porque en todo hogar se quiere tener un bebé. Y los bebés traen una alegría tremenda. Pero cuando ella me cuenta la situación yo le digo, no te preocupes. Y le digo con una calma, no te preocupes. Me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque el Señor va a romper la maldición. Bueno, ahora solamente voy a orar por ti aquí, pero tú necesitas liberación. No creo que es el lugar apropiado para hacerlo. Pero ya viene el encuentro y vas a ser libre allá. Y ustedes son testigos de lo que pasó, de los resultados. Bueno, este es uno de los ejemplos de cómo se rompen maldiciones. Las maldiciones sí tienen efecto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que hay una maldición y el que hace efectiva esa maldición es el diablo. Finalmente. Pero cuando se rompe la maldición, la persona renuncia y se rompe, el diablo ya no tiene derecho legal porque la persona renunció a esa maldición. ¿Por qué no pasó antes? Porque no sabemos. No lo sabíamos. La persona no sabe. Y por ignorancia uno se queda con una maldición por muchos años. Y eso le ha pasado a muchas personas. Entonces las madres que tienen hijos hoy deben estar muy felices. Pero hay madres que tienen hijos pero no los tienen a su lado. Y hoy queremos orar por ellas y queremos honrarlas. Queremos honrar también a las madres que tuvieron hijos milagros. Como dije, donde la pareja se pone de acuerdo y dice ok, no hemos podido tener hijos pero vamos a buscar a Dios en común acuerdo. Vamos a consagrarnos a Él para que Dios mande un niño especial a este hogar. Dios lo hace cuando esa pareja busca a Dios. Mire usted, la primera iglesia que fundamos aquí en Seattle llega una pareja, ya habíamos terminado el servicio. Entonces me dice alguien de la iglesia por favor esta pareja viene para que ore por ellos. Entonces yo le invito y le dije Taino, yo estaba todavía aquí terminaba de predicar las personas estaban saludando y estas cosas. Ella viene al frente con su esposo y yo le digo cómo le puedo servir y me cuentan historias que no podían tener un niño y querían tener un niño. Entonces yo le digo listo, vamos a orar. Ustedes si quieren arrepentir y dedicar su vida a Dios recibieron a Cristo renunciaron al pecado renunciaron a toda maldición a propósito de ese entonces no hacíamos encuentros. Interesante. Pero Dios hizo la obra ese día aquí en el púlpito, al frente. Y muchas personas no se dieron cuenta. Entonces yo le dije siga fiel a Dios para que Dios les haga ese milagro. Y al salir a despedirse él, pero más ella, decía Pastor y vamos a volver a esta iglesia. Y vamos a quedarnos en esta iglesia. Yo no se lo estaba preguntando. Pastor, no vamos a quedar en esta iglesia. Yo le dije ¿Qué alegría me da que ustedes van a elegir nuestra iglesia para ser parte de ella? Bienvenidos a esta iglesia. El asunto de Kirios nunca aparecieron más. Entonces un día yo estaba dando una conferencia y hacíamos encuentros. Yo estaba en la mitad de una conferencia cuando me entra una llamada y la llamada decía que era urgente. Entonces yo pasé a otra persona cosa que nunca he tenido en un encuentro. Usted puede seguir en una conferencia y yo me salí del encuentro a atender una llamada. Y la llamada decía que era urgente que viniera al hospital. Así que yo llego al hospital Evergreen Hospital aquí en Kirkland. Llego al hospital y cuando entra al hospital me le cuenta que la señora por la cual yo había orado unos tres años antes o cuatro años antes y la conocí. Y le dije ¿dónde está su esposo? Y dice ahí está en la cama. Es que lo mandé a llamar pastor porque se está muriendo. Y yo le dije ¿ustedes no son una pareja que llore por ustedes para tener un bebé? Y ella dijo sí. ¿Y por qué no volvieron a la iglesia? Por la vez mi esposo volvió al vicio otra vez y ya nos ocupamos y yo le dije ¿y tuvieron algún bebé? Y me dijo sí. ¿Dónde está? Yo tenía esa intriga y yo salí y vi un bebé de lo más hermoso un niño pero precioso y le dije ¿cómo se llama? Me dijo se llama Miguel Ángel y le dijo y le dijo ese niño tenía una cara de ángel niño precioso con un un pelo como arroscaíto pero rojizo y era blanco de ojo verde y el papá estaba muriéndose en esos momentos de hecho no tenía ninguna apariencia de ese color pero Dios le dio un niño milagro a esta pareja entonces yo le dije mire señora yo no sé por qué me mandó al marco yo voy a decir la verdad con Dios no se puede jugar ustedes hicieron un pacto y Dios no rompe pacto Dios es firme a los pactos y usted hizo un pacto con Dios se entregó a Dios le pidieron a un hijo un milagro prometieron en un altar sin yo preguntárselo a ustedes voluntariamente que ustedes iban a dedicar sus vidas a Dios incluso dijeron que iban a seguir en esa iglesia pero no siguieron ni siquiera en otra iglesia y empezó a llorar y cuando yo estaba diciendo eso entró la enfermera para desconectar las mangueras que yo le pedí que me dejara orar por él le tomé la mano traté de ver si él respondía yo no sé si escuchó hice una oración de confesión de arrepentimiento por él en esos momentos de todas maneras después que terminé de orar le desconectaba la manguera y de hecho ahí terminó este señor terminó la vida aproveché la oportunidad para hablar con ella y decirle señores busque al señor ustedes jugaron con Dios esas cosas no se pueden hacer ustedes piensan que lo sobrenatural es un juego no se puede jugar con lo sobrenatural ni con Dios ni con el diablo y ustedes jugaron con candela llegaron a una iglesia a buscar un milagro hicieron un pacto con Dios se apartaron ahí están los resultados ¿qué le pasó? no sabemos y un momento cayó así y no saben qué le está pasando se está muriendo y de hecho el hombre murió hoy queremos también honrar además de esas personas que Dios dijo un milagro queremos honrar a mujeres que quisieran ser madres pero que no han podido porque tienen de pronto algún problema emocional y hoy yo quisiera orar por esas madres también por mujeres que no se han casado pero que quisieran casarse tener un hogar pero mujeres casadas pero que no pueden tener hijos y en segundo lugar por mujeres que no se han casado pero que quisieran ser madres tener un hijo en la casa porque trae queremos orar por esas madres queremos honrar la dice mi tema hoy honrar a las madres y honrar quiere decir respetarlas hijos que están aquí hay que respetar a su madre hay que darle honor a su madre y cuando celebrar eso es lo que estamos haciendo cuando a Jesús le trajeron una moneda él le preguntó de quien es la moneda y le dijeron de César y él les dijo dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios hoy es el día de las madres olvídese caballero del día del padre hoy olvídese de su cumpleaños concentrémonos en el día de las madres dar a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César y el Señor dijo pagar a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra Romanos 13 7 entonces estos dos versículos Mateo 21 22 21 y Romanos 13 7 enfatizan la importancia de darle a las personas lo que les corresponde a ellos éxodo 20 12 dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo dice especios 6 1 esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ahora este mandamiento tiene una promesa y no sabemos por qué este mandamiento tiene una promesa pero de pronto es parte del plan de Dios honrar a nuestros padres alarga nuestra vida y me acuerdo a la palabra de Dios Efecios 6 1 alarga nuestros días sobre la tierra yo estoy pasando por un tiempo difícil ahora porque ya no puedo dialogar con mi mamá como antes mi mamá en estos momentos ya está perdiendo un poquito la audición está perdiendo su mente se le olvidan las cosas y me doy cuenta que cuando los visito ella para mí quisiera estar como sola y en parte yo creo que yo no puedo escuchar bien y esos días tristes llegan en verdad y llegan los días cuando perdemos a nuestros padres perdemos a nuestra madre la que nos dio a luz y cuando eso ocurre seguro que estuve leyendo en estos días en relación con el día de las madres es que nos llega de nostalgia porque nos vamos atrás y empezamos a recordar cuando éramos bebecitas cuando ella nos tomaba de la mano nos llevaba de compra y son días difíciles para el que pierde a su madre por alguna razón entonces Dios nos insta a honrar a nuestras madres pero la tradición de los países paganos es que se es más hijo durante el año y el día de la madre entonces se trata de honrar a la mamá la comida más grande la fiesta más grande la lavadora la secadora para compensar lo mal que hemos sido durante el año pero la idea de honrar a la madre no es solamente en tierra de la madre es honrar durante todo el año cuidando de ella ahora como tiene efecto esa bendición no sabemos pero hay una bendición de que nuestros días serán alargados sobre la tierra solamente Dios lo puede hacer ahora yo elegí honrar a mis padres esta mañana llamé a mi mamá que estaba dándose una lucha así que no pude hablar con ella le dije a mi papá dígale que le llame para el día de la madre no recordaba si celebramos el mismo día pero en Colombia es el mismo día hoy es el mismo día entonces mi papá dijo si, si sabemos que es el día de la madre entonces yo le dije dígale a mi mamá que le amo mucho en este día de las madres y que la voy a llamar por la noche entonces esta noche la voy a llamar eso también es una forma de honrar a nuestros padres cuando ya somos adultos mantener ese contacto con ellos y nuestros padres de pronto nos fueron enseñados educados de la manera que usted y yo de pronto tuvimos la oportunidad a decir te amo e incluso sentimos cierta pena cierta vergüenza de decir a otra persona te amo y gracias a Dios que en el pastorado yo perdí eso no solamente para mi esposa mi papá mi mamá mi hija pero también con otras personas con amor genuino sincero decir te amo en el amor del Señor se acabó la pena se acabó la vergüenza pero eso que solo se viene del hogar y yo recuerdo que cuando tuvimos la la administración de parejas aquí que le dijimos a las parejas tómense de los brazos de las manos ahora mírense cara a cara ahora digan lo siguiente ahí fue el asunto duro porque algunos miraban para el techo y otros miraban para abajo y hemos sido instruidos de esa manera sin darnos cuenta que pena es a mi papá le cuesta decir te amo a mi mamá también le cuesta decir te amo lo manifiestan haciendo cosas y no es que no me amen pero no fueron instruidos de esa manera pero las palabras también tienen efecto edificador cierto necesitamos escuchar audiblemente que alguien nos diga te amo entonces aunque su mamá no esté acostumbrada a estas palabras dígale usted dígale le amo y llegará el momento que de pronto ella va entendiendo la idea de que hay que expresarlo no solamente hacer cosas ver la tendencia de mi papá y de mi mamá hacer cosas me doy cuenta que cuando llevo regalos a mi papá y mi mamá ellos no dicen nada en el momento de pronto mi papá dice gracias pero lo ponen por ahí un ladito lo guardan muy bien pero me doy cuenta que la forma de ellos expresar la gratitud es contándole a la gente lo que recibieron y dicen cuán agradecido están por el regalo que el hijo les trajo les dio pero nos vimos enseñado de esa manera expresar y en esta iglesia yo creo que se nos ha quitado eso decirnos que nos amamos los unos a nosotros tengo aquí un discípulo yo llamo a mi discípulo amado y cierto Sadir y yo hemos pasado tiempo de consejería juntos y cuando él necesita una consejería viene a la casa se sienta y a veces las cosas son fáciles pero a veces son duras también y me toca decir que se las revelas ha recibido sin embargo el cariño de él y el amor hacia la pastoria hacia mí no se ha perdido y ha sido comunismo así que si ustedes miran los textos de él siempre nos están diciendo que nos ama cierto y yo incluso le digo a él el discípulo amado desde que desde que lo conocí a salir de cuando él llegó a la iglesia y le doy gracias a Dios porque esa barrera del cuidado que no puede le digo a un hombre que lo hable porque no te van a pensar que soy raro pero no existe entre nosotros como no existe aquí entre la iglesia entre nosotros tampoco pon a tu padre y a tu madre de la primera cosa para que tus días se alarguen sobre la tierra como lo hace Dios no sabe pero si la promesa está allí yo voy a vivir esa expectativa de que voy a honrar a mis padres para que tus días se alarguen sobre la tierra y los estoy honrando así que espérenme a que por los días porque no voy a colgar los huevos tan fácil ahora ¿cómo se honra a una madre? la primera cosa es obediencia obediencia especialmente ustedes que son madres le tienen que señalar a sus hijos si tú me vas a honrar a mí y está bajo mi autoridad tienes que obedecerme madres padres que tienen hijos adolescentes en sus hogares mientras sus hijos estén bajo su techo están bajo su autoridad y los hijos le deben a usted obediencia obediencia especialmente si no son adultos pero si son adultos si ya son adultos pero todavía persisten en vivir bajo techo todavía tienen que estar bajo la cobertura suya y bajo la autoridad y deben honrarle a usted y una forma de honrar en primer lugar es dándole obediencia que dice Efesios capítulo 6 versículo 1 hijos obedecer en el Señor a vuestros a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa entonces sometiéndonos obedecer en el Señor ahora es difícil para un hijo cristiano someterse a padres que no son cristianos y por eso Pablo hace la salvedad hijos obedecer en el Señor a vuestros padres me encanta que Pablo hizo esa salvedad porque hay hijos muy buenos cristianos y tienen padres que no son cristianos y es difícil someterse a padres que no tienen principios bíblicos y esto esto ocurre entonces hay una lucha la misma cosa la esposa tiene que someterse al esposo pero en el Señor también en el Señor porque si la esposa conoce los principios cristianos conoce la palabra de Dios pero el esposo en la casa es un borracho ¿cómo se somete esa mujer a un borracho que no sabe dar ningunos principios lo debe amar de hecho pero someterse y seguir la directrice directrice de él no más bien la que está bajo cobertura en ese hogar es la mujer y no el hombre y la mujer llega a ser prácticamente la autoridad espiritual en el hogar y no el hombre el caballero ahí prácticamente es un ente más en el hogar número dos además de obedecerlas para honrarlas es cuidar de ellas y hay un ejemplo en cuatro 19-25 dice que estamos junto a la cruz de Jesús de Jesús su madre y la hermana de su madre María Mujer de Creofas y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba interesante que hasta el día de hoy sabemos de que Jesús en verdad amaba a alguien que es a Juan Juan nunca dice quien es ese discípulo pero es él es el mismo pero como él es el que está escribiendo no lo menciona entonces estaba María su mamá su madre y el discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa Juan 19 25 lo que vemos aquí es que aún agonizando Jesús estaba cuidando de su madre ahora si lo hizo desde la cruz si lo hizo desde la cruz de hecho lo hizo cuando estuvo en vida como usted no aparece en el panorama lo más seguro es que usted era más viejo que María y ya había muerto pero Jesús dijo no dejo a mi madre solo aún en la agonía en la cruz le encargó y desde ese día parece que María se trasladó a la casa de Juan y prácticamente Juan fue el siguiente hijo de María que la cuidó no aparece nosotros hijos en el panorama y lo más seguro es que Jesús era quien cuidaba de su madre en tercer lugar una forma de honrar a las madres aprendiendo de ella mire lo que dice Pablo escribiendo a Timoteo 2 Timoteo 1 5 dice doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar mi acuerdo de ti mis oraciones noche y día deseando verte para acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Ulises y estoy seguro que en ti también ahora lo que está diciendo lo que está diciendo Pablo es que Timoteo mucho de lo que sabe lo sabe porque lo aprendió de la abuela y lo aprendió de la madre y hijos si no aprendemos los consejos de nuestros padres especialmente de la madre quien se convierte en una maestra aunque no tenga ningún título es una maestra en la casa si no aprendemos los consejos de la madre tenemos que pagar un precio muy alto más adelante de hecho que el papá si sabe más la mamá si sabe más ha vivido muchos años más que los hijos y muchas cosas de las que aprendió las aprendió por experiencia y esa experiencia le se fueron golpes duros y no quiere que sus hijos cometan los mismos errores hijas y si tu mamá te dice no te conviene lo más seguro es que ella sabe que no te conviene y es mejor escuchar a tiempo antes que sea tarde Timoteo aprendió y yo creo que Timoteo no necesitó tanta instrucción de Pablo porque ya venía equipadito desde la abuela que era cristiana y su madre Eurice entonces una abuela que conocía a Dios que conocía la palabra lo instruyeron a ellos ¿cierto? y finalmente yo quiero decir en forma de aplicación nadie puede dar algo que no tiene madres no podemos equipar a nuestros hijos si nosotros no estamos equipados y si queremos que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo vamos a ser ejemplo si queremos que nuestros hijos sean de la iglesia tenemos que darle vida de iglesia yo creo que parte de la razón que mi corazón siempre se inclinaba a la iglesia era porque aunque no era cristiano mi abuelita decía mañana es domingo en vez de un arroz zapatos preparar la ropa porque a las nueve de la mañana se cierra la puerta y el que no va a la iglesia se queda bajo candado entonces ¿qué hacía uno? yo prefiero estar afuera de la iglesia ¿cierto? que estar como un prisionero en la casa y eso era una ley seca pero gracias a esa abuela le dio una ley seca y entonces mi corazón se va inclinando hacia la iglesia y me convertí a la señora a los 18 años fue fácil la vida de iglesia porque ya la sabía incluso ya sabía orar vamos a orar Señor te damos gracias en estos momentos por las madres las queremos honrar aquellas que son sabres los hijos obedeciéndoles la queremos honrar Señor cuidando de ellas como Jesús lo hizo cuando estaba en la cruz y la queremos honrar aprendiendo de ellas son maestras han aprendido con experiencia otras han dedicado a aprender y a preguntarle a otras damas para convertirse en instructoras en el hogar algunas hacen el rol de médico cuando los hijos están enfermos las madres ocupan tantos roles porque les toca en momentos de apuros Señor oramos por madres en estos momentos que tú le hiciste un milagro de tener un hijo y la iglesia te da gracias la iglesia te da gracias porque tú contestaste esas oraciones muchas muchas gracias muchas gracias gracias Señor por las madres que tienen hijos pero no lo tienen aquí pero la bendecimos y pedimos que tú seas el consuelo para ellas bendícelas oh Dios y llena sus corazones de paz en este día por las que quieren ser madres pero no pueden por algo de razón Señor guíanos a nosotros como líderes para instruirles si las hay aquí en este día para que puedan tener el placer de ser madres y si hay ataduras que se rompan y si hay maldiciones que se desactiven también hablamos con mujeres que quisieran algún día casarse y ser madre tener un hogar y quizás hay muchos interrogantes en cuanto a su hogar porque no no existe ese hogar porque no hay un esposo a su lado y porque no hay hijos a su lado así que oh Dios oramos por estas mujeres solteras que anhelan un hogar y también te damos gracias por aquellas mujeres que tú las llamaste a servir pero que le han dado el don de permanecer solas para servirte mejor y te damos gracias por sus vidas pero pedimos que pongas una familia alrededor de ellas cualquiera sea la circunstancia pedimos Señor que tu gracia y tu bondad se derrame en cada una de las mujeres que están aquí para vos la gloria de tu nombre amén y a mí el el el